¿Alguien se acuerda o sabe qué pasó con Invalido 4x4 o Discapacitado 4x4? Era un muchacho que hacía stream en Twitch, DR6 y tal. ¿Alguien sabe qué fue de él? Que hace mucho que no sé nada de él, la verdad. Y a ver, no recuerdo cómo era, si Discapacitado o Incapacitado 4x4. Es el personaje en defensa con más horas, gente. El Bandit, en mi caso, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! Nada, pues tenemos literalmente uno, dos, dos españoles y dos españoles streameros, seguramente. ¡Prrr! ¿Verdad, mijo? Muy arriba esto, ¿eh? Al menos uno de ellos sí, el otro no lo sé, pero en fin, el otro sí que es un poco tóxico. Ha puesto antes, Suck my dick Spanish, en plan, chupa mi pito español. Pero esto, una pregunta. Hace unos días, el directo, bueno, el tema de mi canal, en general lo puse en modo más 18. ¿Os ha parecido algo nuevo? Es decir, solo para adultos y tal. ¿Os ha parecido algo nuevo después de tal, al iniciar o algo? Puto cristal, tú, sí que es tan duro, ¿eh? Ya no puedo, ¿verdad? ¡Sí que puedo! ¡Let's go! ¡Uuuh! Uno en doble window, ey. Hay arras, tú, what the fuck. Digo, me encanta disparar con este puto arma, ¿eh, tío? Es de locos. ¿Eh? Ah, es esta, vale. Y si me preguntáis, el canalero, ¿por qué siempre con bandidos? Bueno, ¿por qué con bandidos hay veces que te quitas la mira? Mirad esto. Se ve muy bien, gente. Vale, es... Vale, aún, para allá. Se ve muy bien. Para los puntitos, gente. ¡Let's go! ¡Let's go! Me molaría cogerme en ataque y luego algo con... Para matar a esa cadera. O para intentar matar a esa cadera, ¿vale? Un bandit igualmente. Venga, vamos, venga. ¿Cuál es el personaje con el que más horas tenéis, gente? Tanto en defensa como en ataque. Si no sabéis dónde mirarlo, podéis verlo en R6 Tap, ¿vale? R6 Tap, tal cual, sí. R6 Tap. Se puede ver un poco, digamos, todo, ¿vale? Los personajes. Con Zofía ahora tendría bastantes. Porque antiguamente mi main era A's, ¿vale? Cuando jugaba así muy en serio y tal. Igual que con bandidos, ¿no? Me molaba la combinación o la dupla de los alemanes. Allí con las ACOs y tal. Casualmente, fíjate, casualmente a mis main lo nerfearon. Vamos para allá, tú, que se me ha olvidado. ¿Va a poner el mirado? Sí, va, sí. ¡Let's go! Vamos para allá, gente. Voy a poner esto aquí, por si tiran cualquier cosita. Debería coger ese alambre y ponerlo arriba, ¿vale? ¿Han cerrado? Vale. Vale, tenemos aquí estos. Me voy a quedar... No me voy a quedar ninguno. Vamos a poner este aquí. Voy a coger el alambre que está hacia la zona de búnker. Obviamente, el segundo. ¿Lo matáis? ¿Cómo está esto? Vale. Guay, guarden ahora que hoy no hubiera venido. Voy a poner el mirado, pero ya no puedo, ¿vale? Hostia, la puta silla, tío. Me voy a tirar el entrar a ese, ¿eh? Oh, ya han entrado todos. Y la puta, mira qué cojones ha hecho, tío. Hostia, se te han colado todos. Mira, el guarden aquí hubiera venido muy bien, gente. ¿Se les han colado todos, tío? Ah, pero entiendo que se les han metido... Vale, buena. Entiendo que se les han cegado, ¿no? Pues han metido un buen puxión de cegadoras. Lo malo es no tener Jager ni nada, claro. Es lo que se está quejando el Jager, ¿sabes? Nice. Qué pedazo de igual le ha pegado, ¿eh? No, que tower. No se le va nada el arma, ¿eh? O, joder, o lo controla muy bien. O tiene un puesto macro que te cagas. Este arma yo recuerdo que se va bastante, ¿no? Pega bastantes patadas, ¿no? Lo digo, lo puede controlar muy bien, ¿eh? Permito, gente, soy main-ass. Creo que casi todo el mundo fue main-ass en una época, gente. Se lo come. Oh, ya no se va este arma, gente. ¿Qué? ¿Qué? Nice. Se le pone con el ABS ahí. Hola, tío. Quiere un choclo. No es lo que había dicho nada, ¿eh? Quiere un choclo por aquí. Choclin, choclin. No sé qué le dimos. Bueno, sí, le dimos creo que a una sola persona. No, no me esperaba que pushearan todos, sinceramente. O sea, a pesar de que van a pushear... Bueno, que han pusheado tres. Dos se han metido del tirón. Y otro se ha quedado cubriendo. La no es chico, obviamente, ¿eh? Me ha parecido muy gracioso. Vale, cocina. Son pasillos muy largos. No es muy recomendable Bandit por su armamento aquí. Pero más que nada por el hecho de que a mí me gusta, personalmente, los pasillos largos. Obviamente, armas con miras alargadas, ¿no? Pero bueno. Creí que eras main-thermite. ¿Qué dices? Tío, yo siempre he sido... Ataque en trickfrager. Es decir, el que pone el pechito por delante. Y en defensa, romer. Siempre. Pero, ¿qué pasa? Igual que siempre me cogía. Que por eso tengo tantísimas horas en as. Siempre me cogía as. Cuando me puso a crear contenido. Uno no puede estar jugando siempre con los mismos, gente. Es decir, vosotros me habréis visto idealmente jugar con todos los personajes. Con algunos más que con otros, es cierto. Pero tened en cuenta que yo vivo por el contenido, para así decirlo. Es decir, si yo me pusiera a jugar siempre con lo que a mí me gusta jugar. Es decir, con lo que más disfruto y tal. Sería con as. Bueno, ya no as. Pero sí que sería Sofía. Y tal, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, cuando me pongo a jugar en una rank. O es contra hacker. No sé qué. Y sé que puede ser contenido. Y sé que hay que ganar y tal. O que hay que intentar ganar al máximo. Siempre hago lo mismo. Me meto full Sofía. Y en defensa más de lo mismo. He puesto hasta aquí, ¿verdad? Sí. Cerrado todo, todo, todo. Ahí va. Aquí está hasta sin nada. Aquí hay que poner algo. Vale, aquí. Vale, está. Vale, está. Vale, que va. Ya me siento que puedo jugar con cualquier personaje y puedo adoptar el rol de cualquiera, ¿vale? Es decir, me mola poner el pecho por delante siendo un puto psicópata, como sería un as, main y etc. Pero si me tengo que coger un Zermay, sé que tengo que jugar más pasivo, más tranquilito, ¿sabes? Bueno, yo no puedo coger ninguno de estos, ¿verdad? No. No. Me gustaría salir ahí fuera, tío. Qué buena. Nice shot. Vamos a ver una ventana, ¿vale? On top 10, creo que es ese Ivano. ¿Tengo láser? Sí, tengo láser. Con esto no me ve un culo, tío, tío, gente. Tío, tío. No me ve un culo. Aquí estaba. Ni que era domicilio. No lo pasan, amigos. Van arriba, ¿verdad? Sí, van ahí arriba. Bueno, 5 para 2. Vale, me queda aquí culiendo al compi. Tienes que cuidar con este, ¿eh? ¿Con los Sowers? ¡Ay, guamay! ¡Let's go! Pues, a ver, la infa ha sido un poco, al menos como yo lo creo, ha hecho Tower Death. Como si el de la torre estuviera muerto, pero justo no ha sido así. ¿Sabéis? Pero por si acaso no he fiado, porque he hecho Tower Death, o eso creo, se me ha hecho escuchar eso, pero no estaba muy seguro, la verdad. No es muy... Por eso nunca... Nunca me he visto lo que quiere, gente. Vale, me molaría que me he dicho ir con alguien Consiglizador, ¿no? Incluso desde cadera. Yacal es el propio, gente, para ello. Lo malo, que Consiglizador no iba a matar tanto. Pero es que Consiglizador se escucha de locos, ¿eh? ¡Ah, dijo Sowers! ¡Ah, Sowers Death! Vale, vale, vale. Vale. Vale, pues, te digo, escuché Tower. Plan, Tower, Sowers. Tower, Sowers. Muy del estilo. Y creo que es español el que lo ha dicho. Vale, entonces el acento no es tan marcado igual como podría serlo, ¿no? Yo ahora mismo aquí he escuchado Tower. Pero luego, por ejemplo, cuando lo esté editando, lo escucharéis mejor, más detenidamente. No estaré con esta, ¿sabes? Estaré tranquilo. Y seguramente, vamos, lo habrá dicho Sowers, vale. Y por todo, se había que... Bueno, no se había, sino que intuía que alguien podría haberse metido a Sowers, es decir, a las duchas. Y por eso hice prefire en un lateral y luego al otro. El caso, que cuando hice primero prefire hacia el lado izquierdo. Y luego empecé con el derecho. El que estaba ahí me empezó a pegar. Y digo, hostia, tú. Me salió. ¿El tuyo que están abajo? Sí, vale. Basement. El lesión. Se pira. Vale, pues podríamos meternos por principal. Lado contrario salió, tío. Vale, eso es un vigil. Tenemos un vigil desde aquí, aquí tiene cuidado. Vale, ese preferido... O sea, ese spam kill que ha hecho es un muy cerdo, ¿vale? Porque ese spam kill va hacia la gente que está allí y los mata nada más a aparecer, ¿vale? No se puede, digamos... Bueno, no se puede... Se puede contrarrestar, pero es muy complicado. Pica la verdad, gente. Vale, íbamos a ir nosotros por principal. Voy a abrirle para que el compi sepa o pueda pasar con el drone. Vamos a full cadera, gente. Let's go. ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, vaya humillado! Digo, esta arma es muy precisa de cadera, ¿eh? No es coña, tío. Es muy precisa, ¿eh, tío? ¡Hostias, amigo! ¡Cúbrime! Bueno, a ver, tampoco es tan precisa, te metigo. ¡Hostia! ¡Vamos! Tampoco es tan precisa, gente. ¡Ay! ¿Has visto la que ha tanqueado, tío? Mira este. ¡Wow! Parecía Rambo, ¿eh, tío? ¡Wow! Así muy locos, tío. ¡Good job! Así muy de locos. ¡Vaya hostia! Que le he pegado desde cadera, tú. Pero, a ver, también es mucha suerte, gente, el tema de la cadera. Porque, uff. Mira, por ejemplo, la diferencia... Que le he hecho ese prefire al vigil de armería y luego con el de abajo, a bocajarro, a tres metros. ¿Y por qué? Porque en este caso me estaba moviendo yo, ¿sabes? No estaba quieto, tal y cual. Complicado. La figura del bebé. ¡Vamos! Gracias por ver el video.